No, 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 yo no puedo solo, yo no puedo solo Extraños sueños me despiertan con la angustia en los labios Son como voraces gusanos devorando mis sesos Solo ilesos salen grises recuerdos Acuden los pilares que habla el mundo Es el murmullo de algo oculto Malas pasadas, bromas pesadas Soga que el inconsciente anuda El destino sonríe cuando tu cuello quiebra La bestia se mueve más cómoda entre tiniebla Celas de araña pegadas a la piel Pegajosas como miel, amargas como hiel Enciendo la luz buscando las píldoras Sé dame esta noche cuando descanse Traeré mi receta, verás Que esta enfermedad es sin cura Como un presente sin futuro Como el dolor de una tortura innecesaria Descargas que erizan el vello Sudor en mi cuello Escalofrío que hace explotar el cerebro Húntame de bálsamo antitempestades Porque joven mi edad es Pa' merecer este infierno Busco en mi almohada el tacto El beso somnífero Mientras cuento los lobos que saltan la cerca Para embriagarse con la sangre de mis ovejas Esta lana no calienta Me aplasta el peso Lánzame una cuerda Que me saque de este hoyo Los dos sabemos que yo no puedo solo Yo no puedo solo Yo no puedo solo Yo no puedo solo Son termitas Devorando las paredes de mi cuarto Las oigo sus mandíbulas Contra el cemento No vendrán a por mí Porque me baño en veneno Cátame Soy demasiado ácido No se vende esta carga mi droga No duerme este mar en calma Ni en coma Tráeme en calis Mi dosis de Soma Mil sacrilegios Son mis sortilegios Bufones intentando aterreír A hondes recios Imposible es Permanecer impasible Cuando ruge dentro La furia incombustible Locura irremediable Es el diablo Dios mediante Háblame Cuéntame Auxílame Siempre fui un buen hombre Aunque sin fe Que solo cree Que el único antídoto Fueron las historias Que me inventé Pa' mis amigos invisibles Solo ellos aplauden Al fin de mis versos Solo ellos entienden La moraleja de este cuento Solo ellos Solo ellos Más Nunca podrás verlos Transcribo ecos de otras voces Es otro el director de esos compases Musas disecadas en esta sala de espejos En que mirarse Arrancarse mil caras hasta encontrarse Sintoxicación primera fase Inyectame tu amor estoy en crisis Merecieron mis ofensas esta némesis La culpa, el castigo, el crimen, la antítesis A, B, I, C Ahógame en el Euflates Con el resto de farsantes Sin cabeza bailan títeres Con farsa fúnebre Que agotó todos los víveres Difícil el hambre Difícil no poder Dar de comer a quien la sufre Si dices tenerse En ellos te escupen hasta ahogarte No tiene fondo este oceano Ni puerto por muy lejano Navego en submarino atómico Lanzo misiles tan solo para matar el tiempo Yo no puedo solo Yo no puedo solo, no Yo no puedo solo No puedo solo, no puedo solo Yo no puedo solo, no puedo solo